Y bueno amigos, estamos aquí para comentar otras cosas muy interesantes que me ha dejado algunas cosillas que he estado revisando y que a ustedes seguramente les va a parecer muy interesante, al menos es lo que espero Nada, les voy a decir que me acompañen hasta el final de este video y escuchemos que la Min Jamal pues prácticamente ha causado mejor impacto en el Barça o es mejor futbolista, yo que sé que el mismísimo Jude Bellingham, quien se ha propuesto romper absolutamente todos los récords Así como lo oyen, espérenme tantito que ya lo vamos a ver, vamos a ver algo de Cristiano muy rápido también que me gustó muchísimo y arrancamos Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben aquí traemos todo tipo de información relacionada con el Real Madrid Video, reacciones a videos y cosas que nos encontramos por allí Vamos a ver unas cosas muy interesantes, algo de Cris, él se ha sometido a una especie de polígrafo y ha estado bastante interesante Vamos a ver el tema de Bellingham y de la Min Jamal y ese debate que ha empezado a generar un debate que a mí me parece realmente absurdo Voy a arrancar con lo de Cris porque es algo corto, sencillo y hay algo que me ha llamado mucho la atención que quiero comentar con ustedes Así que vamos a darle play a la pantalla y ahí tenemos ya al ídolo de muchos de nosotros, escuchemos a Cris Cristiano, all I want to answer is yes or no, then I'll always look to Don to clarify if you're telling the truth or lying Have you ever googled yourself? So many times Will Portugal win the World Cup? Yes Un pessimista Este es la pregunta clave para mí de todo esto y espérenme un momentico que este hombre, el vecino mío me tiene loco con la música Y bueno, lo que les estaba diciendo es la pregunta que me ha llamado la atención es esta Si cambiaría toda la Champions League, la 5 que ha ganado por un Mundial de Fútbol con Portugal No Bueno, Cristiano Ronaldo en estado puro, mis queridos amigos, es evidente que un absoluto desquiciado cambiaría un Mundial Que significan 7 días o 7 partidos o un mes de competición por 5 años absolutamente gloriosos que ha vivido Cristiano Tanto en el Manchester United como en el Real Madrid y sobre todo en el Real Madrid Es que es absolutamente loco y realmente me gusta mucho la honestidad con la que dice las cosas También con mucho respeto dice lo de Portugal, aunque el polígrafo dice que miente, un detector de mentiras Dice que miente, que realmente no cree que Portugal vaya a ganar un Mundial Y bueno, si no lo ganó con este futbolista que tenía absolutamente todas las papeletas para hacerlo Me va a parecer muy difícil que de la mano de Joao Félix lo vayan a ganar Creo que ahí el detector de mentiras le ha dado la razón, es la única que creo que se ha equivocado O que ha mentido y realmente me parece muy muy brutal Entonces no sé que les parece a ustedes, realmente interesante Y sobre todo me da mucha satisfacción ver la confianza con la que está Chris Se siente pleno, se siente tranquilo, sabe que no va a cambiar absolutamente nada de su carrera a partir de ahora Y está conforme con ello, seguramente va a ir por más Y desde aquí lo vamos a seguir apoyando, la frase de siempre Ese es tu ídolo porque ese es mi puto ídolo Vamos a cerrar este video escuchando a los analistas de ESPN Hablando sobre estas primeras cuatro jornadas que ha dejado el fútbol español Y el impacto que ha dejado algunos futbolistas en el Barça Y uno en concreto del Real Madrid Don Jude, Víctor Bellingham, William Vamos a ver, vamos a volver a la pantalla Y por supuesto en este caso pasamos ya a lo que es el video en cuestión Donde lo tenemos aquí y ya lo tenemos preparado, escuchemos ¿Nota de las cuatro primeras jornadas de liga? Es una de las notas No es la nota Es una de las notas Lo que pasa que con lo de Lamin Jamal me parece que está muy a la par ¿Por qué? Porque lo de Jude Bellingham, si bien es cierto Yo por lo menos no esperaba un arranque como el que ha tenido Cayendo de pie con el conjunto del Real Madrid Cuando decimos esto de cayendo de pie con distintos refuerzos a lo largo de las temporadas Me parece que este es el reflejo perfecto de lo que es caer de pie Pero yo por lo menos no tenía en el panorama a un Lamin Jamal Que jugara un rol tan protagónico como lo está haciendo Me parece muy interesante que este hombre dice que el impacto que ha tenido en un equipo y en el otro Es similar o muy a la par el de Bellingham con el de Lamin Jamal Cuando Bellingham está reventando récord es el pichichi de la liga Por cierto, ¿Cuántos goles lleva el chico? Que por cierto, no es por tentar contra él Me parece un gran futbolista, muy buen futbolista realmente Pero es que es demasiado absurdo O sea, para intentar minimizar lo que está haciendo Bellingham Con el Real Madrid Hablar de algo que para mí es una comparación odiosa Creo que no existe ningún tipo de debate de comparar a Lamin Jamal a día de hoy Con Jude Bellingham y sobre todo con el impacto que está teniendo en el mundo del fútbol actualmente Porque me imagino que los ingleses se estarán tirando de los pelos de las axilas Pensando que se les escapó este crack Y que ha preferido venir al Real Madrid Pero bueno, como les digo Nunca van a poner en valor completamente algo que tiene que ver con el Real Madrid No sé qué tiene que hacer un futbolista del Real Madrid Para que sea unánime, una opinión en ESPN Pero ya nos dimos cuenta que es realmente absurda esta opinión Ahora viene el papá de los helados Escuchémoslo Es muy probable que tenga que tapar esta parte que está ahí Porque es el entrenamiento del Real Madrid Y no quiero que me calcen el copyright Lo que les estaba comentando Es que dice que el impacto goleador de Bellingham Todo lo minimiza al impacto goleador Que el impacto goleador ha sido muy importante Pero a nivel de jueves que ha cambiado muchas cosas En este sistema que es cierto que le favorece mucho a Jude Y por cierto, amigos El fútbol va a meter goles No sé si ya se habrán dado cuenta Con Rodrigo Faiz debatíamos sobre esto Y es verdad que el partido de Bellingham El último que hace contra el Getafe Del Real Madrid contra el Getafe Falso totalmente también En el segundo tiempo se hace un partidazo De hecho hay una jugada espectacular Hay un pase en concreto que le filtra a Carvajal Que está abajo José Lu solo frente al portero y termina Carvajal rematando a Puerta Y pega en el travesaño El primer tiempo todo el equipo estuvo bastante deficiente Y en el segundo fue una avalancha Y Bellingham fue parte de ello Así que también es mentira Es verdad que se encuentra esa pelota A ese mal rechace de Soria Y acaba empujando Y dándole la victoria al Real Madrid Pero el partido en sí de Bellingham No había sido el mejor Sí que a nivel goleador está siendo muy protagonista Lo de la ninja mal Bueno pues ha tenido fogonazos espectaculares Muy llamativos Y evidentemente de una pinta de futuro tremendo Ahora yo para seguir Él por lo menos lo deja claro Esto han sido fogonazos No ha marcado ni un gol Sí creo que no ha marcado ni un gol todavía Ha generado creo que una asistencia O sea realmente Sí es agradable lo que está haciendo el chico Y de verdad lo digo sinceramente Pero de venir a compararlo con Bellingham Es que fue unos fogonazos con un chico Que ha marcado Creo que ha participado en siete goles De no sé cuántos del Real Madrid Es que ya es absurdo Sobre todo por la edad Y porque acaba de llegar Pero bueno El criterio de la charla del otro día Con Rodrigo Faez Yo me sigo quedando De dónde viene y dónde está con Isco Porque Isco Ha revitalizado Es uno de los futbolistas Que ha revitalizado Al campeonato español Que ha tenido mucha fuga de talento En los últimos tiempos Y con la reaparición de Isco Y haciéndose fuerte en un equipo De segundo o tercer peldaño Como es el Real Betis-Balompié Yo creo que Isco merece llevarse El foco en este arranque temporada Bueno Lo que les decía el otro día Porque también les hice un video Él dando esas declaraciones De eso Que hace mención De que Isco Ha tenido un mejor impacto A ver Repito Me alegra mucho por Isco Creo que es un gran futbolista Creo que nos dio muchísimo Pero que tengas Que enaltecer a un futbolista Que durante años criticaron Se rieron porque estaba gordo Se rieron porque no rendía Se empezaron a reír Y que tengas que enaltecerlo Para intentar minimizar La figura de Jude Bellingham Y el acierto que ha tenido El Real Madrid Con el fichaje Del futbolista inglés Es de las cosas más tristes Que he tenido que ver en mi vida Lo siento muchísimo Pero es que es cierto Es una vergüenza absoluta Que tengan que caer En este tipo de cosas Primero comparándolo Con un chico Que no ha marcado un gol Todavía como profesional A menos que yo lo recuerde Si estoy equivocado Alguien me lo puede dejar En los comentarios Y realmente después Comparándolo con un futbolista Que ha arrancado muy bien Y que definitivamente Me alegra mucho Sobre todo porque también Le puede venir muy bien A la selección española de fútbol Selección que muchas veces He seguido Y realmente también Porque sé que hay muchos De mis seguidores Que son españoles Y me gustaría que ustedes Tuvieran una alegría Con su selección Y creo que Isco Puede ser fundamental para eso Pero repito Que lo tengan que venir A enaltecer Después de tantos años De críticas Muchas veces infundadas Para intentar minimizar El fichaje de Bellingham Por el Real Madrid Es lamentable Y los deje en evidencia Como unos sinvergüenzas absolutos Me toca despedir este video Espero que lo hayan disfrutado Que me dejes tu like Tu comentario Suscripción Lo que siempre te digo Gracias por acompañarme A la Madrid Nos vemos en un próximo video Y chao chao